Vamos a avanzar esta madre Aquí tiene que haber algún cuchillo O algo, mira aquí Esta es la caja de música que estaba en la casa Al inicio del juego No, no, no Tenía que girarlo Tenía que girarlo, tenía que girarlo, es con esto Ahora si me partiste la madre No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Ahora si me rompiste el hocico Güey, no tengo ni idea De cómo deba ir esto Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi, güey, ya vi, ya vi Regocíjense Ante mi poder, güey O no O no se regocijen O no me la chupen Todavía porque Todavía estoy chiquito Todavía Estoy chiquito A ver, probablemente ahí sea Puta madre No me entiendo ni verga Si te das cuenta Las ruedas Tienen unas muescas Tienen unos putazos Tienen unas rajas Por ejemplo Este empieza Desde abajo Y sube Y avanza Pero Hace ratito lo tenía Diría yo bien Y no me dejaba tocar Así que no sé Cuál ser verdadero Probablemente ahí sea Puta madre, güey Vale, verga Pues es que ¿Qué más? Porque No, 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 no Allá Y este Acá Y este Acá Y ahora sí, güey Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pinzas Ganamos Timo Timo Si estás viendo esto Lo logré ¿Qué? Ya, ya la pedí No puedo pasar, güey Cierra la pinche puerta Y no me... Hay nada más por aquí Bueno, ¿qué es para regresarse? Bueno, ya no ¿Qué onda, perri? ¿Qué pedo, mi Timo? Ya llegaste Tu chamba Ay, Dios mío Mira, sacaron Una imagen de likes Acabo de salir Jale Avísame cuando llegues a tu casa Para pararle Con eso sacas de la boca Simón Puta, güey Agarrala a esta madre Ah, güey Ahora sí Ahora sí lo escogió Película Me voy a esconder De una vez Porque... Decirme que, puta madre Decirme que, vergas Es que soy por comida china Ok Nada más avísame, güey Avísame cuando ya vayas a jugar ¿Por qué no llegues a tu casa, güey? Para que siga avanzando Para que jale Hasta donde dice Empuje Ay, Timo ¿Qué vos? ¿Pepe? Decirte que te andas Cuqueando ¿Eso parece? Chinga tu madre, güey Ok, Google Turn off the lights Vamos a poner esto Más oscurito, ¿no? Porque aquí se nota que Que está más satánico Para que sí jale el miedito, ¿no? Para que sí arremangue Una mierda Pongo la película, güey ¿Te vas a cerrar? ¿O no te vas a cerrar? Así que no sé Dónde van a poner esto ¿A ver, por acá? Ah, mira, mira, mira Aquí, 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 aquí ¿Qué es esto? Puede ser la familia felices El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo Para nosotros Un regalo de bodas de la abuela A ver Ya, ya, ya Esto ahora lo tengo que organizar Ok, ok El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo Para nosotros Un regalo de bodas de la abuela La prueba de amoreta de Ethan A ver El mejor amigo de Rose Me imagino que es este Puta madre No, 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 no No, es el mejor amigo de Rose La prueba de amor de Ethan Va acá El cuento Creo que esto va así No me acuerdo muy bien De la secuencia Pero a ver No, a ver Vamos a volver a leerlo El mejor amigo de Rose Es primero A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo Para nosotros Es la bebé en medio El mejor El chango de aquí Si no jala así Es uno a un lado Yo quiero verlo completo No quiero que me tape esta madre Los libros El aro La puta madre Ahí es donde entré Y estaba Y estaba Rose O sea Era En el 7 Me cerraron Vergas Ah no Puro culo Es el cliché De que me viene encerrado Ya no puedo pasar Timo Tiene que ser por acá Crackable O sea Estos vergas Tijeras Ya puedo Ya puedo pasar por aquí ¿No? No, de vez son solo vendas Los hubieses pateado O algo Anabel Aquí estoy mi amor ¿Qué quieres? Mis tres dedos Y tú y yo Tenemos una cita Por favor Ethan Escúchame No No Quiero mantenerlo ¿Mia? No No quiero perderlo No quiero destruir esta familia Mia ¿Qué estás hablando? Te amo No 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 Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Aquí hay que ver Un bebé De ley Por aquí Regreso Simón Ok Ya le puedo quitar Los vendajes Pero no puedo pasar Ahí está Ok Esto lo tengo abierto Porque en cualquier momento Voy a empezar a perseguir a alguien Ya lo vi Ya lo vi Cabrón Tijeras Uy Le voy a tocar La teta Medalla del talón La mía está viva Mía está viva De ley De ley O sea Yo te lo estoy diciendo Desde el inicio Te lo digo Esa vieja está mutante Y Chris No es un hijo de puta Es bueno O sea En el 5 Él mata a Wesker Te hagan las piedras Se ponen Todos locos Esto sí Ya no sé Qué hacer A ver Esto todavía No me queda Muy en claro La verdad A ver Tiene que haber un ojo O algo así ¿No? No Pura verga Esto va así Ah huevo Ahí estamos La forma del ojo No, no Pues ya la tengo Lo tengo listo Que si es una riata Esto ya se puso Bien intenso Cabrón Llave del panel Eléctrico Uy No me vais a tapar Aquí Porque estaría Pero de huevos Quedarse aquí Encerrado Tengo un primo Vanda Tengo un primo No voy a decir el nombre Porque No mi tía Me va Me va a tirar Beef Oye El bebé Está muerto Le hicieron El Akira Challenge Bueno yo tengo Tengo un primo Que se cayó En un pozo Cuando tenía Más o menos Mi edad Del hijo de puta Fue un antro Le pusieron algo En la bebida Y lo tiraron En un pozo Le quitaron su reloj Y lo dejaron allá Y estuvo ahí Como un día O dos En el pozo Y cuando lo encontraron Estaba a punto de morir Y estaba inflado Como sapo Porque el agua Ya le había entrado En todos lados En el culo Así que tengan Cuidado Chavos Bueno Está cerrado A la verga Oye Y la muñeca Ya no está acá La llave Del generador Es la que tengo Entonces hay que ser Por aquí Uy Ve esto Todo esto Lo dejó La muñeca Fea What a fast Señores El generador ¿Dónde estaba? A ver A ver A ver Abre el mapa Esperen por cortar Es inversión La inversión La inmersión Me imagino Que es esto ¿No? ¿Qué? Sí A ver Rápido Están preparando Están recogiendo La llave Y yo aquí Oh Espera 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 No Aquí es donde Le doy la vuelta No No Mames Nada ¿De qué? No sé Según yo estoy en streaming No he parado de streamear Llevo cinco horas en vivo Cabrón Cinco horas señores Se viene La que se vino La que nos cuenta La que nos avisa La Haya abierto Oh no mames Aquel niño Dios Relieve del niño Puta madre Güey ¿Dónde madre Se iba el niño Jesús? ¿Dónde iba el niño? Dios Güey Ya no me acuerdo O sea Según el mapa Era por acá Según el mapa Era por acá Güey Ya no me acuerdo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está El niño Dios El niño Dios Ey Aquí está La muñeca Güey What the fuck Me la puedo follar Ella 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 La muñeca Vea Pues Por aquí No hay nada Para abrir Oye ¿Tienes el control Del aire? ¿Mande? Sí Pero pésamelo Porque me está pegando Directo Gracias No se rompa La madre Es que me está pegando Directo Al pechamen Y me estoy Enfriando Esta madre Está todo Tenebroso Yo aquí Bien frío Hace un rato Me están Calentando Lady Dimitrescu Y ahorita Me están Enfriando ¿Qué es aquí? Esconderte Imposible Ok Delay Delay Se va a poner bien atómico Este asunto No voy a salir De la cena Señorito ¡Ay! Puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de su puta madre ¡Métete, puto! ¡Métete! Hijo de perra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! La cague al esconderme Aquí bajo la cama Madre Ya me he metido En el ropero Está a mi izquierda A ver Está a mi izquierda ¡Eh! Es por el raíz Ahí está Ahí me voy Adiós, putox Nos vimos Hijo de puta ¡Nos vimos! ¡Pero sal, idiota! ¡Sal! ¡Sal! ¿Qué haces? Vámonos, 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 vámonos ¡No, nada! Hola, Bajo Hola, Sork Es por El Ray Hola A ver, voy a ver Creo que era por aquí No, no, no Era por acá Era por acá Esto es Esto Esto Entonces es por acá Simón, 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 Simón Hijo de puta Eso sí me asustó Por acá Ponle Métele, cabrón No me jodas No me jodas ¡No me jodas, güey! ¡Oh! A la verga Mantengo el control Puedo hacer Puedo aplicar La del Black Ops Me meto a ver acá Y le doy al botón Y con un poquito de suerte Esta Mierda se abrirá tiempo Dale, 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 dale Dale, tío Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale No, el bebé parece un ano, efectivamente. A ver por dónde va la pizza, banda. Dame chance. A ver, le falta. No, 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 no La tengo que encontrar, ah la verga wey, esta si esta Si esta what the fuck esta parte La escucho wey, por aqui la escucho wey, probablemente esta arriba Aquí esta, que vito No mames, mi otro dedo wey Al chile, si wey Se ve que estas enfrastado con la morra, que es mi tat zombi Donde esta, que bobo What the fuck man What the fuck No, no, no. Headshot ¡Ah! ¡Te harás esto a Rose también! Tengo que encontrar por su risa, güey. Si tardó mucho, muero. Ahí está, ahí está, ahí está. Nunca vas a salir de aquí. ¡Eres una muñeca con el cerebro abierto y tentáculos! ¿Está terminado? Mia. ¡Vamos a hacer las cosas correctas! ¿Qué? ¡Me dió donde el frasquito! ¡Tengo que salir de este lugar! Se había combinado con la llave de cuatro balas. ¿Y eso es quien estaba detrás de todo esto? ¡Eso hace dos! Mejor me salir, ¿no, carnal? Gracias. El que se me hace bien difícil que va a estar es Dross. ¡Pues es el último! ¡Es el último, Dross! O sea, mi panel Gordix dijo... Dross es el más cabrón. O sea, él lo dejó en claro. ¡Dross! Ese güey si te parte, la madre. Me dejó en claro el cabrón. Ese güey si te humilla. Ese güey si te humilla. Ya has probado con cirugías. Igual y... Estás deforme, carnal. Igual tienes un brazo donde va tu nariz. Por eso escapan. Ya puedo abrir aquí, ¿no? Eso deben de hacer a los siete meses, cabrón. O sea, ¿cuáles son los...? Yo no estoy muy enterado. Disculpen mi ignorancia. Pero, ¿cuáles son los contras de nacer antes? De nacer prematura. Además de cuando estás en etapas tempranas de tu vida. Tienes problemas con básicamente todo. Bola de sol y luna. Puta, ni idea de... Para qué madre sea esto. Para qué madre sea esto. ¡Vámonos! 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 Aquí había algo. Es que no vi que salga en su chat. Hay muchísimos contras. El más común es el asma. Tus pulmones pueden mal funcionar. O tu cerebro no está totalmente desarrollado. ¡Uh! ¡Oh! Bueno. Ahora ya sé que pueden pasarte esas cosas. Me imagino que habrán más contras, ¿no? Me imagino. No me entiendo de nada. ¿Por qué estás en el bosque? Porque... Básicamente partieron a mi hija en cuatro pedacitos. Y usando el Tsukuyomi infinito. La puedo revivir. Básicamente... Y estoy como que en un pueblo donde todos están infectados con cochinada. ¿Esto parece familiar a ti? Ah, sí. Tengo a ti. Encontre algunos ingredientes de calidad y traerlos a mí. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. ¡Mamón! ¿Y los otros qué hacen? En la de bloquear. Nunca bloqueo. La salud aumenta permanentemente. ¡Ay! Pero mira, 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 mira. ¿Se consigo bestia? ¿Dónde está? ¿Se consigo bestia? Ave jugosa. ¿Eso es de los pájaros que están acá, güey? De aquí a un lado maté una. A mí me dice que si te revives a tu hija vas a ir con el pecho en la espalda. Ay, güey, no te ganas de matar a nadie, güey. A la neta. La neta, güey. No te ganas de matar a nadie. Puta, no agarras la carne del pinche pájaro azul, güey. Pues valió madres. Bueno, pues si no he tenido problemas, no creo que siga teniendo problemas, ¿no? Sin el aumento de la salud. A ver hasta qué momento me dan. La hasha abierto. Oh, ahí están las bestias. Güey, o sea, sin pedos. El vato también está mutado, ¿verdad? No más que aguante todo esto. O sea, ¿cómo es que aguantas todo eso, güey? Las heridas son graves. No daré mucho más. Puedo oírle rugir afuera. Si me inmuto, le podré disparar. Le dispararé, perdón. Es como si fuera un juguete. Eso no es un lobo. Aún así no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca. Mierda, tengo tanto frío. Escribe en buscar cualquier otra cosa. Y dale a recortes. Dale a nuevo. Y trazas lo que quieras recortar. A ver, señoras y señoras. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. A ver, vamos a subir acá. What the fuck. A ver, es que está aquí arriba. Ahí está el viejo molino. Viejo casco este, viejo casco este. Taller, huertas, cementerio. Me atales con un poquito de... Ah, mira, por aquí me agarraron, güey. Aquí abajito. Es el mero inicio del juego. Sí, sí, sí. Este es el mero, 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 mero inicio del juego. Pero pues yo no sé por dónde ir. O sea... Bueno, si este es el mero inicio del juego, cuando vino por aquí no tenía ni un arma y no tenía nada. Sí, 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 sí. Me trae al puto. Un lanzagranadas, mamoncito. Vamos a ver cómo va esto. Mira, todavía tengo espacio para meter curaciones, balas. Cuánta madre. Creo que no voy a tener que vender a Lady Dimitrescu. Pero mira cómo se... Es que te digo, mi teoría también es que el vato está mutado. Por eso aguanta tanto. Por eso aguanta tanto, verga. Un saludo a Pichu Valle Atractivo. Gracias, gracias. Un saludo también para ti. Señores. Pichu Viva. Luego con el lanzagranadas. Es que no quiero gastar las balas del lanzagranadas. O sea, el lanzagranadas lo quiero como mi última esperanza, güey. Mi last hope. Es más, me lo voy a equipar. Aunque no voy a disparar. A menos que me la quieras mamar. Esta no es una hora de llamar. A menos que me la quieras mamar. A ver que se trocearon a alguien. Voy a entrar a la siguiente casa. Ahorita la voy llevando bien, eh. No. No he tenido pedos con mi carnal. Carnal pulpo. Aunque lo estoy escuchando por acá. Espero que son dos ya, eh. Carnal pulpo. Mira tu madre. ¿Qué tal? ¿Bueno? Sí. ¿Ya está afuera? Ok, ok, ok. Ok. Gracias. ¿Puedes ir? Un chon. Nada más de dejar pasar tantito y ya lo paro. Nada más que voy a llegar a un punto de guardado. Ya llegaron un puntito de guardado. Porque estoy en chones. ¿Qué pasa por aquí? No, no puedo. Estas no son horas de llamar. Llevan las putas. Llegaron los chescos. No estoy ese cabrón. No me vea porque... No quiero que se armen los putas. ¿Ya? ¿Me ve? Ok. Gracias. Vamos, chavos. Nada más, llevo a un punto de guardado y hasta acá. Porque llevo ya... Casi seis horas en stream. Llevo cinco horas y media. Es mi récord en meses. Pero de largo, mamón. Pero... Uy, uy, uy. Métete, 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 métete. Estoy escuchando aquí, pero... En calor, güey. Aquí aladito. ¿Dónde era eso de carnal pulpo? Era de un video de un vato que lo deja a su novia y le dice a su carnal pulpo... Un cuate que se llama... Le dice pulpo, no sé qué sea. Aunque creo que qué. Merga, quiero ver. Puta, no lo pude leer. Ah, pues no pude leerlo. Dispárale. A ver, le voy a meter un... Un cuchillazo. ¿Por qué iba a caer el mamón este? Estoy seguro. A ver, está ahí un cuchillito. Un de Cherk. Uy, derritió esto. A ver, ¿puedo trepar? Este cabrón está muy verga. Este güey está muy cabrón y hasta con tres dedos se rifa. Lo siento. Carnal Porky. Sorry. Sorry, papi. Yo no soy tu mami. Déjame lo que aguanta. ¡Ah, la verga! ¡Oh, su puta madre, güey! Muérete ya, cabrón. Muere, 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 muere. Tú vas a hacer que me crezca la verga. Muere, 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 cabrón. Oye, lo que tardas en matar a un coche... Ya es que ya, se acabó. ¿Qué es esto? Vale, aquí necesito... Es lo mismo que en el castillo de Dimitrescu, solo que en verde. Ay, espérame. No, no, no. ¿Quiero poner la llave de pozo? No, mentira. No se puede usar esto aquí. Pues vale. Foto de animal extraño. Pues no tiene nada de extraño. Es un cochino. Verga los mejores que zombies vampiros. Estos cabrones, güey. Ya se tardaron en poner una máquina de escribir, güey. La mesita. Y no hay nada, güey. Si no te lo muestra. Esa no es hora de llamar. A menos que me la quieras mamar. Mamá, la de que te vaya mal. Cerrado por dentro. No me digas eso, güey. Buena máquina de escribir. ¿Qué? Pongo una máquina de escribir, mamón. Pómalala, pómalala. Yo voy a empezar a espirruñar, eh. Porque te juro que ya quiero... Abrirme a la verga. Yo ya estoy espirruñando. Ahí está el frasco de mecos. Agarro rápido, güey. En la tele con estática. Agarro, 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 agarro. Adiós, puta. Ah, se vomitó. No, no. Muestra Miranda. Si es para ti, yo voy a hacer algo. Voy a tomar solo esto. Espera, espera, espera. ¿Qué haces con la madre a la madre? No es niña. Oh, you have something to say What do you mean, Mother's Special Child? Mother wants her baby back Don't screw with me Wait, 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 please, please If you take it, the others will laugh at me But if I do better than them Why do I care? Wait, just a little longer Promise What's so funny? You're stupid You talk too much It's all over I plug the way in What are you? This is my territory I won't let you leave Shit Damn freak Adiós, puta Adiós, puta A ver por allá si podía, eh Estoy seguro que aquí va a salir un tumor, ¿no? No va a salir nada, la verga ¿Y por arriba? No sé dónde es eso No, pues aquí no hay nada Ah, mira, mira, mira Bueno, valió la pena Corre, puta Corre Es que yo vengo del Free Fire Yeah Deja la llave de la barca en la cabaña de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca por un tiempo Y quede claro Su muerte no fue un accidente Se lo trago un pesigante Barco hundido Ok Eh, mira, ahí hay un cofre, güey Hay un cofre No, pues vayanse a la verga Así de huevos Adiós ¿Qué es esto? Necesito la llave No Pues no hay nada Que parezca una llave acá, güey Pues no hay nada Pues no hay nada Otra vez No sé qué verga hacer, güey Y yo que quiero guardar No, pues no sé, güey Tengo ni puta idea de qué hacer ¿Alguien tiene una idea de qué chingado se tiene que hacer? Déjala ir de la barca en la cabaña de la mina Ay, 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 ya entendí ¿Dónde está la cabaña de la mina? Creo que se volvió a decir algo de la llave en la mina Sí, sí, sí Mira por acá, tal vez Maravillosa jugada Hombre, ¿lobo? ¿O qué son? A ver, va a crear munición De escopeta De esta Y para curarse también Y su nombre lo hago, mamá Ocupo más respeto, eh Porque yo vengo del ¡Free Fire! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Verga Y listo Acabó el punk Dame la planta Esta es la cabaña, ¿no? Llave de la barca Ahora me regreso ¡Uy! ¡Uy! ¿No puedo pasar por aquí? No ¡Adiós, putas! No tengo nada más que hacer aquí En mi vida los quiero volver a ver ¡Sube, puto! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Wey, ya me había escapado! ¡No! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Has muerto, puto imbécil! ¡Has muerto, gilipollas! ¡Has muerto! A ver, todavía no tengo la llave, ¿verdad? Porque ni siquiera he crafteado las cosas No Ni siquiera necesito las balas Vamos a hacerlo así Mira, fast, cabrón Más fast No se puede, cabrón Saco el cuchillo prima rápido Puta madre Así de juegos Además va a ser el bunny hop Ah, no, no puedo saltar Ahora nos salimos por aquí Es el valle pelándose por los terrenos Así es Por las partes del son of a bitch A mí no me importa O sea, que hay Lo que sea que esté aquí No me importa, güey Yo ya me fui Dios, gilipollas ¿Lo voy a terminar hoy? No, no creo Porque ahorita ya voy a parar Voy a comer y ya voy a la verra O sea, nada más estoy buscando Una máquina de guardado Y ya mañana lo acabo Mañana sin falta sí lo acabo No me importa, güey Tú muévete No te preocupes por esas cosas Tan triviales Es un ticho Marin me la pela Ay, es mi pьяada Es mi papá Fieres con tus Estoy haciendo un recorrido de movimiento de movimiento. Deberíamos seguir adelante. ¿Qué tipo de recorrido? ¿Qué es lo que está pasando? No hay nada, pero mi opinión es que hemos estado aquí por mucho tiempo y Miranda sabe. Hey, hey, ¿crees que Miranda? ¿Cómo se involucra? Dejadlo, Ethan. Tú está fuera de profundidad. ¿Qué es lo que se analiza? Definitivamente se relaciona con la mold. ¡Esta fuera de nuestro negocio, Ethan! ¿Qué negocio? ¿Deberías ser el pez de Deroz? Ah, ¿es ese cabrón? Un apathético Ah, está vomitando por todo No, pues el jefe al final del día Es el pez Nos vimos, brother Nos vimos en Disney Corre, puto, corre Corre, puto Bueno, al final no hubo ningún jefe Al final no había ningún jefe, wey Puro culo, brother Bueno, pues yo voy para allá Bueno, por aquí No puedo ir por acá Pues es de regreso, brother Así le pasó a mi tío ¿Qué es esto? Me imagino que es el patrón que tengo que seguir, ¿no? Vale Viejo, necesito un lugar donde guardar O sea, yo creo que Esto tiene auto guardado, ¿no? Ay, verga, Dios te bendiga Chicos, voy a dejar aquí el El stream Mañana lo termino sin falta Espero que les haya gustado Seguro, nos vemos Bye Ahí.